Mi nombre es Martín Ferreiro de la empresa New Say. Yo soy el presidente, no soy del área técnica solamente, sino que represento a todas las áreas. Bueno, asisto asiduamente a las capacitaciones que da Security One, que las creo indispensables, no solo para las cuestiones técnicas y poder darle a los clientes las soluciones que se ajustan a las necesidades, sino también para conocer los productos y poder tener una buena alternativa de venta. O sea que nos parece clave estar capacitados en ese sentido para que lo comercial también fluya.